Antes de hablar Cantaste sobre mí Has sido tan bueno para mí Antes de respirar Soplas de vida en mí Has sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor Sin condición Me persigue y deja Las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo Ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor Sin condición Él tiene celo por mí Su amor es un huracán Yo árbol soy Poblándome bajo el peso de su viento Y gracia Y así de repente Ya no recuerdo mi aflicción Eclipsada en gloria Me doy cuenta De cuán hermoso eres tú Y cuán grande es tu afecto Por mí Él nos ama Oh, Él nos ama hoy Cuánto Él nos ama Él nos ama hoy Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor Sin condición Sin condición Me persigue y deja Las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo Ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor Me sostiene amor Sin condición No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbas Mentira que no rompas Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbas Mentira que no rompas Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Cuánto Él nos ama Él nos ama Él nos ama Me sostiene Él nos ama Para siempre Él nos ama Él nos ama Con amor Sin condición Él nos ama 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 Él nos ama